Nuestro lo más visto de esta semana comienza en quinta posición con la noticia sobre el rechazo de Caballas a la decisión política de recortar los presupuestos del programa Banco de Libros. Caballas califica de inaceptable este recorte. Según los localistas, este programa cuya finalidad es proporcionar material escolar a las familias con menos recursos ha quedado reducido este ejercicio en más de un 20%. Para la coalición, este supuesto ahorro en educación tiene un costo social inasumible. A continuación, la inauguración de la Feria Medieval el jueves 10. Como cada septiembre desde hace 7 años, la feria ha vuelto a Ceuta con sus puestos de artesanía, alimentación, pasacalles y espectáculos. Cuatro días, de jueves a domingo, en los que los puestos del mercado ocuparán el conjunto monumental de las murallas para ofrecer sus productos a los ceutíes. A pasacalles vamos a grupos de música, grupos de teatro, lotiritero, acrobatas, malabaristas y vamos a anunciar el mercado que va a ser en los próximos cuatro días. El Festival de las Culturas en el norte de África, Tingitana, también ocupa un lugar en lo más visto. La noticia de su cierre y valoración de sus espectáculos y oferta cultural, de cuatro días, ha sido reproducida por más de 1.900 personas, convirtiéndose en la tercera con más audiencia. Estamos muy contentos porque la gente ha respondido, la gente ha estado encantada. Ha habido muchísima experiencia de público en exposiciones, en el ciclo de cine, en las conferencias, la moda, en fin, los talleres también. Así que la verdad es que estamos encantados y con ganas ya de preparar la siguiente edición porque nos han salido mil novios y estamos muy contentos. Nos han invitado a varios festivales en Marruecos, a nivel internacional, Portugal y Francia están muy interesados en colaboraciones. Así que la verdad es que esto se ha disparado de una manera que es lo que queríamos, que estamos muy felices. El estreno en el Auditorio del Rebellín, de la obra de Jean Paul Sartre, a cargo de la compañía de César Martín, el 11 de septiembre a las 21 horas, ha sido la segunda noticia que mayor interés ha despertado, con más de 1.980 reproducciones. Una obra cuyo reparto califica de... El texto es muy rico, es un texto denso de los que gusta hablarlo, escucharlo, y los personajes sobre todo son personajes que cuanto más los conoce, más características les sacan. Pero la noticia más vista, la que más reproducciones ha tenido, ha sido la de la vuelta al colegio de los casi 12.000 escolares, uno de los momentos más emocionantes del año para padres y alumnos. Ella está muy contenta, ni llora ni nada, muy contenta por ir al colegio. Que algún chiquillo llorará, porque claro, sobre todo los que empiezan en infantil, pero vamos, que poco, ya se ve poco. Estaban ansiosos. Muy bien, estábamos muy contentos de volver al colegio. Lo mejor es que por lo menos por la mañana tenemos ya un poquito más de rato libre, podemos hacer más las cosas. Una semana de septiembre en la que la actualidad informativa ha estado dominada por la cultura y la educación. ¡Gracias!